Y tenemos que hablar también de las chivas. Justamente Jesús Angulo habló de la exigencia que representa cambiar y llegar a un equipo como el del rebaño sagrado, pero dijo que el nivel personal debe mantenerse ya que enfrentan a los mismos equipos en el resto de la liga. Yo creo que en lo personal y yo creo que también en lo grupal, todos tenemos el mismo pensamiento de calificar en los primeros ocho. Yo creo que entrar en repechaje no es uno de nuestros objetivos. Creo que cada uno de mis compañeros y yo estamos con la mentalidad de pasar entre los primeros ocho y todavía es un objetivo que tenemos. Creo que quedan dos partidos que van a ser importantes donde podemos sumar y eso nos va a ayudar a calificar en los primeros ocho. Bueno, para eso estamos trabajando, para seguir sumando, para seguir teniendo victorias consecutivas. Creo que ninguno de nosotros está contento con dejar ir puntos, con perder puntos, pero pues cada quien está trabajando ahí en lo personal y en lo grupal. Estamos haciendo cosas importantes y creo que eso se va a reflejar tarde o temprano en la cancha. Como lo dije ahorita, quedan dos partidos que van a ser muy importantes y nosotros sacar los resultados para tener un mejor lugar en la liguilla. Yo siento que los aficionados fieles siempre van a estar ahí, esté bien o esté mal el equipo. Creo que son aficionados que siempre están apoyando en las buenas y en las malas y eso es importante para nosotros, sentir el apoyo de ellos, que ellos están en nuestro lado. Y hasta nosotros también pagarles con la misma moneda, entregarles buenos resultados y hacer buenos partidos. Entonces, como dicen, siempre va a haber gente que critique, pero bueno, hay más aficionados que te apoyan y hay que saber sacarle provecho a esos comentarios buenos. Las dos jornadas restantes de Chivas lucen complicadas en papeles. Primero se mete a Seú para enfrentar a Pumas, que es tercero general. Y en la última jornada, contra Rayados, que se ubica en la sexta posición actualmente, la ventaja es que cierran del local. Roberto Gómez Junco y David Feitelson con nosotros en SportsCenter para platicar de las Chivas, que ya prácticamente están calificadas dentro, sí, de los 12 mejores. Con esta complacencia, David, que ha dado el campeonato mexicano, pero ¿a qué aspira el Guadalajara en esta recta final? Cierre complicadísimo para Chivas, David, frente a Pumas y frente a Rayados. Dos equipos que todavía aspiran a calificar dentro de los cuatro primeros. David, buenas noches. Hola, Michel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para ti, también para Roberto Basunco. Mira, yo creo que finalmente el Guadalajara fue probado el domingo en la antepenúltima fecha del torneo regular ante un equipo que ha sido uno de los más regulares del año futbolístico, como Cruz Azul, gran candidato al título. Y para mí Chivas chocó de frente con su realidad. Chocó de frente con su realidad. Parecía, insinuaba que estaba para competir por un boleto directo a la liguilla en ese pelotón de los equipos del frente. Pero no lo está. Su fútbol no lo está. Su fútbol no lo alcanza. Por eso, yo por lo menos tengo la obligación de decir la verdad. Yo entiendo muy bien que Víctor Manuel Bucetich y Ricardo Peláez y los futbolistas de Chivas tengan que prometer que el Guadalajara está para campeón. El Guadalajara no está para campeón. El Guadalajara está para meterse eventualmente vía reclasificación a una liguilla y después depender de muchas circunstancias, entre ellas un milagro para ser campeón. Esa realidad o esa actualidad de la que hablaba David Roberto, ¿podría cambiar en el escenario con los dos partidos que tienen esta recta final ante Pumas y Rayados? Algo podría cambiar. Buenas noches a todos, Michel. Bueno, algo podría cambiar si mejoran, si elevan su nivel de juego. Tampoco es mucho lo que puede mejorar este equipo. Las Chivas no tienen el plantel que tienen otros seis o siete participantes. Sí creo que pueden jugar un poco mejor, pero tampoco podría ser sustancial la mejoría. O sea, competirán, ya están en fase de reclasificación. Ahora corren el riesgo de jugar ese partido que inevitablemente jugarán en el repechaje como visitantes. Pero sí, para realmente competir en la liguilla, para aspirar al título, tendrían que elevar evidentemente su nivel de juego. David, ¿es un fracaso este torneo para Chivas después de tantos cambios, después de los refuerzos, cambios incluso en la dirección técnica? Y si lo es, ¿quiénes para ti serían los responsables, David? Bueno, mira, es que nos estamos adelantando todavía. El Guadalajara, estoy de acuerdo con Roberto, no tiene el mismo nivel de plantel que lo tienen otros equipos. Ni el León, ni el América, ni Cruz Azul, ni los equipos de Monterrey, por supuesto. Y yo agregaría también a Pumas, que realmente se las ha arreglado. Pero llegaron refuerzos, David, con una inversión muy importante. ¿No es un fracaso eso? Sí, de acuerdo contigo. No, no, de acuerdo contigo. Hay un error, ya yo veo un error, más allá de que todavía el torneo no termina. Yo ya veo un error de Ricardo Peláez en la manera en la cual administró la plata. De Rory Vergara, es decir, le dieron dinero para contratar y con todo respeto contrató jugadores que no tienen los tamaños para jugar en Chivas. No pasa nada con ellos, no pasa nada ni con Antuna, ni con Calderón, no pasa absolutamente nada con esa clase de jugadores de fútbol. No tienen las condiciones para destacar en un equipo como Chivas. Creo que la mejor contratación que hizo Peláez fue Víctor Guzmán y se le cayó por un tema extradeportivo. Y con Macías han pasado cosas, pero me parece más fuera de la cancha. A ver, Roberto, te he escuchado en varias ocasiones decir que Bucetich no hubiera elegido a los jugadores que hoy tiene Chivas. ¿Es correcto esa apreciación que tengo de acuerdo a los comentarios que te he escuchado? Y si es así, ¿de quién fue el error en el armado de este equipo, Roberto? No, Michel, no sé si los hubiera elegido. No los eligió, evidentemente. No los eligió ni siquiera Luis Fernando Tena, el técnico anterior. Fueron jugadores llevados por Ricardo Peláez. Sí, evidentemente todos ellos o el 90% de ellos, yo creo que todos han demostrado que valen menos que lo que costaron. Eso es obvio. Yo creo que hubiera convenido mucho más a este Guadalajara contratar menos jugadores de mayor calidad, quizá invirtiendo el mismo dinero, pero con menos futbolistas de mayor calidad. Porque no es nada más el nivel que tengas en el equipo anterior, sino qué tanto serás capaz de plasmarlo en el Guadalajara y qué tanto serás capaz de asumir una responsabilidad distinta. Porque con todo respeto para el Necaxa, por ejemplo, no es lo mismo ser figura necaxista que ser figura en el Guadalajara. Hay otro peso de la playera, del ambiente, del nivel de exigencia. Y sí, claro que sería un fracaso para estas chivas si el torneo termina como ha pintado. Es decir, si quedan en la reclasificación o pasan ahí de panzazo y se quedan eliminados en los cuartos de final, por supuesto que yo consideraría un fracaso el del Guadalajara. Para más o menos librarla tendríamos que hablar de unas chivas que se instalaran en las semifinales y sobre todo que quedaran eliminadas jugando ese fútbol que todavía no han sido capaces de jugar.